Por intentarlo antes de estar aquí diciendo que no quiero que se me ponga estricta tío Pero yo que reinicie la play y no la aplicación Mira, mira Voy a tener que decir las cosas para ver si pasa todo lo contrario Chavales, el próximo Kali lo perdemos en primera ronda Let's go Voy a la primera ronda Va a saludar Carmen por abajo de la tierra A mi me la suda que se me ponga delante en mi primera ronda Si me ponen a MRN, voy a ganar ¿MRN ha perdido? Si, contra Vasconia Si están en la mierda A mi me da igual quien me toque, yo voy a ganar Bueno, ahora no lo deja aquí al amigo Al amigo real, no sé si tengo nada abierto Pero el dejo calo Cuantos juegos no se unen ni vamos, ni locos A ver, de real Pierdo pelo Pierdo pelo Pelito pelo Yo pierdo, pierdo paciencia Inter que me gana playmaker happy Y me hace quedar 16, 28 mil Y que lo que quieren no se unen Hombre, ¿ves? Digo que lo que quieren no se unen y se unen Te digo yo Mapa Jotique no vas a matar y mata Hostia, soy nefasto, voy a quedar 0-40 Mapa Ya me throwback Es throwback, toma, puedes jugar con corta Guau, de tener que arco estar yo me hago 50 Voy a jugar yo con corta, va Te juro Creo que es throwback, vamos Si ¿Vas a jugarte con corta, me da igual algo? Hombre, como lo sabes Ya hemos perdido el reto No pasa nada Bueno, a lo mejor es jugársela un poco, ¿no? Una corta en throwback Quita, quita, quita A mi se lo con la corta, he dejado de hacer inventos A ver, es un inventor, ¿eh? En verdad, para el primer hardpoint puede ir bien Para el segundo, seguro Que no inventes Que va, que va A ver, el top te lo trincas No, yo me voy a subir a... Si me hago la kill del conector Voy a ir directo a subirme a su top Tío, coger otro en nuestro top Y que no se mueva Lo que no sé es por qué no matan las nube 4 últimamente O sea, que no están gogeadas No hay no me mata, tío Entre bala y bala, parece que te meten 70 balas a ti Y que la tuya no entra Pues te has metido un 3 contra... Te has hecho un 3 contra 1 Una nube 4, la última la has dejado sin pelo Pero vamos, y el segundo también Esa, esa, porque al real He hecho dos veces el challenge medio Le metió las mismas balas y me ha matado él Con los dos host O sea... Ya ves tú Feliz Navidad y prospero año nuevo Dos, dos, dos Hay dos isma Ah, me mata el otro con el silenciador Una bala, tío No la veo ¿Puedes decir dónde? Puente abajo, puente abajo Se están pesando el limón, no vaya Lo tienes detrás, a través de la silenciada Otro más en bolera Vuela, 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 vuela Hay dos en bolera Su top verde, su top verde, su top verde ¿Qué están haciendo esta gente, tío? No sé, pero aguantar responde el siguiente Rusear como pollolos ¿Por qué han dejado el pollolado una bala? ¿Por qué estoy solo en el siguiente? Estaba yo contigo Yo me he hecho la kill de fondo, eh Tienes no, tío Joder, desapareció aún mal Claro, estoy solo, como siempre Estaba yo contigo Estaba yo en las paja Yo he matado al de fondo, repito Otro más limón Vale, tenemos verde Me meto al hardpoint El último detrás, tío Vaya Viene por aquí Wow, un tiro, un tiro Verde, verde, un toque, verde, un toque Entra al hardpoint Está a la derecha, de verde Salid pa' verde Pusad al verde Otra escala, vuela El puto coche Mirad al medio... Vale, vale, vale Nada, me matan con el coche Hay tres dentro Madre mía, pusad los tres Como cuando, no sé La puerta... Nazco verde, Nazco verde Nazco verde otra vez La bala Tanto que el rey Uno nace verde Uno nace verde Uno nace verde Uno nace verde Y como se gira Que timing Medio, medio dos Medio dos Los dos que quedan por medio Se van por atrás Eh, me ha matado un puño Pusad 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 Se va por esta encima Tienes otro medio Oh, no le ha salido una bala, cabrón No, no Si me ha caído encima Joder, como no le ha salido una bala si te entras por una puerta Porque no lo he visto, me ha pasado por encima He visto... Bus de bolera, bus de bolera Conscienciador, dos bus, dos bus, han nacido en bus Top, limón y bolera Dos restaurante No hay un lado Uno toca Uno toca en bus de bolera Vamos en cabeza Uno toca en bus de bolera Jarlick ya Bus de bolera Tocado Hay otro abajo He tocado el de abajo también Pusad 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 Arriba, arriba, arriba Toca el de arriba Se ha trocado por abajo He tocado el de abajo Se va por el conector Se va por el conector Vamos a pulsar todo Vamos adelante, va, me he hecho doble Aguantad ahí, aguantad ahí Hay que disputar, estoy aguantando Uh, una arriba Muerto Le da una bala, otra más muerto Una baja a la derecha, otro toca en medio, le da una bala, le da tres, cuatro, muerto Cortar con esto Vale Viene por limón todavía Medio, 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 me han dejado una bala He subido a una top, porfa Top Imposible Y otra a la izquierda Que si, se le da la vuelta por el medio Si mueres por el conector Muerto, top, muerto 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 Nazco bien, nacen azul ahora ellos eh Yo tengo todo, yo tengo todo Voy con Ripper Van a azul ellos Me voy fondo, me voy fondo, me voy fondo Me busean dos No te lo ha consentido Dos Otro muerto, hay dos ellos No va volando ¿Por qué Navi venía a ayudar a Ripper y a mí? Si habéis dicho que salen en azul Yo he ido Hemos ido, sí Estaba mirando al conector, tú Yo he ido a mirar, eh, que no miraban por el conector Por bien Fondo en todo Otro bolera Otro bolera Otro bolera Otro bolera Otro bolera Otro bolera Tocado al de bolera Ya que trae dentro el hardpoint, me voy para Ese era el de bolera Hay dos hardpoint, hay dos hardpoint Hay dos hardpoint Hay una zona azul, uno en mi cara Joder, que lo spam a bolera Ha cruzado, ha cruzado por bolera Ha cruzado por bolera Uno arriba de nuestro top Un arriba de nuestro top Un arriba de nuestro top Un arriba de nuestro top Deja de apuntarlo, tío En el top de enfrente, no puedo matar, llevo una era Otro sube a este top Muerto En su top, en su top En su top, en su top En su top, muerto Y puente arriba, puente arriba hay varias blancas Varias blancas mata, pues sea ya Se sube el de puente No me matan, tío Hay uno puente, otro vaya blanca Siguiente, siguiente Id por verde, no volváis a medio, tío No hay tres Cuatro, los cuatro, los cuatro Id por verde, no entráis por sol, tío Vete por verde, vaya Ahí noto A Eros Veníos Veníos, veníos verde, veníos verde Ahora sí que sí No hay problema Ahí uno en el fondo Nació bien ¿Entramos, Reaper? Vale ya, Eros No haces nada ahí Joder, no sé qué hacéis al final, tío Pero todavía no lo habéis puesto ahí Hay uno por aquí colado, chicos Verde, verde Top verde Hay uno por aquí colado ¿No escucháis? Estaba acabado del fondo al reyla Nada A Eros tienes una torrija del averno, eh Me acabo de hacer una puta triple en la rotación, eh Una puta triple de wall Y se queda apuntando en casa abuela Una puta triple de fit Sois incapaces de pusear el fondo en 3D Para matar a uno, tío Me ha matado uno, eh Yo le he matado Y yo he entrado al halfway con el Reaper El Reaper ha matado uno Y el Aero está tumbado en casa abuela Me estaba tumbado Estaba esperando porque hay parado un casa abuela, primo Lo normal, ahí se puse uno Pues nada, pues espérale Hasta que te traigan un cafe y perdamos el respawn, si quieres He esperado 3 segundos, que los he contado Y en cuanto habéis llegado por verle Si dejara el tiro de la de centro de manse Lo que hacéis vosotros Te digo yo que haríamos más puntos Una bala hard point, tengo 2 Hay que meterse más al punto, eh Muerto Yo muero dentro de 20.000 veces Yo he derrotado a otros 20.000 No se le para Una rival al puente Una rival al puente Libón, vaya plantas Le escamo Ya ha muerto, bueno, no puedo más Están en los dos claus ellos Están en los dos Ha hecho bien, Reaper, ha hecho bien Muerto Hay una limón Muerto, muerto de limón Buah, arriba del puente, tío No me viene nadie con bolera, tío No, doble Me quedo 3 horas campeando a bosta y nada Vamos ahí mucho, eh Vaya, las blancas de limón Vaya, las blancas de limón Vaya, las blancas de limón Medio, dos No, que timing Los dos de las blancas se han pusiado Una bala, una bala Una bala esa, de la valla Bueno, aquí es la vuelta, aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta No perdamos respawn, no perdamos respawn, chicos Pusían la valla blanca Hay que puntuar y disputar más, tío Medito un tiro, tengo dos Ayúdame, ayúdame Por la espalda otra vez Por la esquina Aguanta Jogadísimo adelante No perdamos ahí por la espalda, tío Abajo En la esquina que no disparo Ganación azul Buena doble Buena triple Sumas tu a Eros Ripe, otro está en medio, otro tiene una piña de medio Eh, qué timing, tío, limón Aguanta, aguanta Mira un azul ya, azul dos Me matan por top Me matan por top Me matan por top Me matan por top No, tres Tienes tres No sé por dónde se vuelan Pero de repente hay tres en el top No, nadie tiene top Pues se vuelan por el top, obviamente Una bala al final del mapa Una bala al final del todo El top se tiene desde el fondo del mapa, tío Agente Pues no sé cómo puede salir alguien del top y que me mate Agente ¿Qué va? Que tenéis kill, tío Y las disputan, que sé Joder, tío Tanto que el carbine está entrado ahí Pulsado en azul Muero Otro top, va Tensidad ya, eh No me voy a perder el reto, tío Tocado el top Estaban bien Tienen top Otro tocado, me viene otro entretene Se mete granero Se mete granero, se mete granero Te işte bolero Gracias, gracias Mire Uno en nuestro top, muerto Double triple Otro en su top, otro en su top, muerto Vaya Nazcobolera Nace granero, creo yo, son revías Granero, no, Dios No se ni el de vía Una vuestés No, dos por la espalda, tío 2 en abuela, tengo 2 en abuela en el siguiente, tío Pues ya el respawn está aquí Pues no, tocao Dale, dale, no te lo gastes Y no está ahí el último Está al final, está al final, tocadísimo, Inma Le sale a la ventana Una bala Me ha tirado el camo, ahora sí que sí, eh Uno con esta Tocadísimo Una bala Verde, 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 verde No, por detrás, tío Me lo tiran al camo, me lo tiran para ponerlo al fondo Yo me tiran al blindado, pero si me juegan por detrás Te adoro para entrar, aunque sea, tío Sí, sí, hay que entrar ya Va a ir al fondo Ahí no hay un bala en el suelo, tocao No, necesitan una bala Tres, cuatro Gigi Qué malos somos, colega Estoy jugando Son malísimos, tío Yo lo puedo matar Yo no fallo a la perra, no me llevo un challenge Mira, es que mira, es que mira No sé qué le pasa al router hoy, pero que no mata, tío Una bala atrás, tío Es una puta mierda Bueno, y con larga, tío A ver si hacemos algo ya, tío Es que mira, le jugó una bala atrás Medio, medio, medio Medio, medio push al top Otro de buen lado Otro tocao al dem1rón, a tu izquierda, vaya Otro tocado al dem1rón a tu izquierda, vaya Tomas adelante Otro tocadísimo Es que tienen un... ... tiempo de trade que no te da tiempo ni hacerse una kill y te has matao Porque de trade al otro no es que estás matado No te gana Karak ya te matas Tú no eres que te trae day residue Medio uno Me llevo uno, me llevo uno, pusiera, vaya blanco Tocaba el limón uno Tocadísimo otro limón, son tres No pusiera, no pusiera Ahí uno se va Otra, uno, la vuelta por la espalda Otra, tres Sí, porque si no ganan ellos Vamos para el siguiente Hay dos anteriores, no podemos perder este hardpoint No mueras a Eros, no mueras a Eros Me encanta tú de arriba, me mata Me dio uno, es que vienen por todos lados Es imposible Yo estoy cubriendo tres puertas, pero es que hay cinco cosas Yo no puedo hacer nada Te das cuenta que algo falla cuando yo sumo el que más Cuando yo no sumo el que más Ya está, tío Pues claro, que falla Es uno de mis cores Me vuelvo loco, pero Pues no sé Que no se lo hacéis, tío Son malísimos No, no falla bala Pero para mí es imposible matar Que no fallas bala porque no puedes quedar 20-40 fallando bala Que estime, que estimea